María Pedraza se ha convertido en una de las actrices españolas más reconocidas y esto le está llevando a tener una vida llena de lujo. Desde su participación en la Casa de Papel y Élite, la madrileña no ha parado de trabajar y su caché cada vez es más alto. Y no es para menos, teniendo en cuenta que es una de las españolas con más seguidores en Instagram. Este hecho hace que todo lo que toque se convierta en oro. Por ello no nos extraña que tengan a María Pedraza entre las nubes. Y si tiene que grabar alguna película en otra ciudad que no sea Madrid, la hospeden en los mejores hoteles y las mejores habitaciones. Es una de las actrices jóvenes más prometedoras del cine español. Con un gran seguimiento a tan corta edad, María Pedraza gana más de 120 mil dólares cada año. Además de actuar, gana dinero con publicidad, promociones patrocinadas y varios anuncios de televisión. María es la orgullosa propietaria de una lujosa casa en Madrid, España. Su hogar fue desarrollado en su totalidad por un laboratorio de diseño ideal. Este lugar cuenta con un tragaluz largo, con una vista impresionante desde el balcón. Y además María también ha intervenido en otras propiedades, que ha conseguido gracias a todas sus ganancias en el país. María Pedraza es una entusiasta de los vehículos, que disfruta comprar en varios modelos. Y es orgullosa propietaria de varios automóviles de alta gama, donde su auto favorito es un Audi A5, que cuesta 61 mil 450 dólares. Y es su vehículo más caro, aunque también tiene un BMW Serie 3, que está valorado en 40 mil 750 dólares. Las actuaciones de María Pedraza en series de Netflix como Money Haste y Élite ganaron su reconocimiento internacional. Como resultado, es la primera opción de muchos de los principales fabricantes de automóviles. María Pedraza ha sido nombrada embajadora de marcas como L'Oreal Professional, una empresa líder en el cuidado de cabello en el mundo. Además de también ser embajadora de varias empresas, incluidas Cacharel Parfums, Bulgari, Coolway y otras. El hotel en el que se encontró hospedada la actriz durante el rodaje de la película Niñas de Cristal, es uno de los más reclamados por los influencers, debido a las grandes posibilidades que tiene este mágico lugar para que cada estancia sea fotografiable. Hablamos del Hotel W Barcelona y más en concreto de la Suite Extreme Wow. La habitación incluye un futbolito, un enorme sofá circular, unos enormes altavoces e incluso un bar. Además de tener impresionantes vistas al mar que inundan el paisaje. Pero las comodidades van más allá del ocio. Y es que María Pedraza también puede vivir una experiencia de spa, con baño privado, una bañera de diseño y ducha efecto lluvia, para así no perderse de las grandes vistas y tener un amplio vestidor digno de cualquier estrella de Hollywood. Entre sus lujos podemos contemplar su fashionismo, pues de lunes a viernes tiene las mejores ideas de outfits. María Pedraza se iba convirtiendo en un referente de estilo para muchas generaciones jóvenes, pues es amante del estilo urbano y la actriz puede presumir que siempre se mantiene fiel a su esencia. En su vestidor podemos encontrar mini vestidos de todo tipo, crop tops, vaqueros anchos y otras prendas de tendencia que ella siempre lleva en sus terrenos. Además, su estilismo siempre se eleva gracias a maquillajes especiales y peinados arriesgados, que hacen cada uno de sus looks son únicos. Aunque le encantan las marcas de lujo como Valenciaga, Yves Saint Laurent, Dior y muchas más, también suele usar recursos estilísticos como prendas de segunda mano, con accesorios claves que mezclan su lado femenino con algo más sensual. María pasa sus días disfrutando de la playa, visitando lugares hermosos gracias a sus viajes a destinos paradisíacos, como Ibiza, donde presume su colección de trajes de baño que resaltan su espectacular figura y bronceado. Sin duda, esta actriz tiene muchísimo futuro y los lujos a su vida llegarán con facilidad. Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.